Música Y hey mijos como estan chicos como estan mis queridos amigos del Free Fire Espero que se encuentren ustedes muy muy bien porque en este video volviendo con nuevas novedades Bueno que vamos a ver en este video pues en este video te voy a estar mostrando las próximas colaboraciones que va a estar haciendo Garena chicos Que son muy muy buenas muy épicas chicos tenemos colaboraciones por ahí con la famosísima empresa Coca-Cola También tenemos chicos con un nuevo anime chicos un nuevo anime también tenemos ahí un nuevo personaje un nuevo DJ que también está haciendo colaboración Y algunas colaboraciones más por ahí chicos que voy a estar explicando en este video así que pues no te puedes perder en este video Porque en este video si te voy a estar mostrando las colaboraciones que va a hacer Garena con esta nueva actualización Así que no te puedes perder ve todo el video completo conmigo porque está super super que épico que digo épico digo epicardo Así que ve dejando tu buen pedazo de like compañeros suscribiéndote al canal si eres nuevo por aquí por este humilde canal Yo soy CRBillete chicos y empecemos Hola mijo ya estamos de regreso con las novedades chicos volvemos con las novedades Bueno primeramente vamos a empezar tocando el tema chicos la nueva colaboración del anime chicos que está haciendo Garena con Acta on Titan Así creo que se llama así creo que se pronuncia el nombre no sé cómo se pronuncia disculpen se pronunció mal pero bueno el nombre sería así chicos Ata on Titan no sé qué carajos bueno si ustedes conocen este anime pues qué bueno por ustedes chicos Pero Garena va a hacer una colaboración con este anime chicos y creo que de este anime puede salir muy muy buenas skins Ya simplemente viendo chicos aquí las imágenes y todo también me puedes chequear un montón de videos por ahí Y pues veo que es un anime muy muy bueno muchachos y puede salir muy buenas skins en verdaderamente con esta nueva colaboración Me gusta mucho que Garena vaya a hacer una colaboración perdón ahí con ese anime me gusta bastante que vaya a hacer Y pues bueno chicos este es un anime confirmado ok quiero decir que es un anime confirmado que este anime si está en los archivos del juego Así que no esto no está dudoso esto si es un anime que va a salir chicos Y bueno ahora pasemos a la colaboración número 2 compañeros quiero decirle que Garena está haciendo una colaboración con Cobra Kai chicos Esa serie que está en Netflix que está súper súper que bueno de carácter aquí Y pues chicos Garena se ha decidido hacer una colaboración con esto porque como ustedes sabrán muchachos en el apartado de la isla de espera Tenemos todo ya respecto de la nueva colaboración con Cobra Kai con esta serie que está basada en Netflix que está basada en Karate Key Y ustedes ya sabrán de qué se trata esto ok si han visto la serie de Netflix pues ya sabrán de qué se trata esto Y hay muchas cosas que confirman esta nueva colaboración por ejemplo en los archivos del juego tenemos muchas muchas cosas chicos emotes de Cobra Kai Esquines de Cobra Kai tenemos un montón de skins con esta nueva colaboración de Cobra Kai y muchas cosas más También creo que sepan que la nueva arma evolutiva que ustedes obvio ya deben de conocer chicos es una hermosísima MP40 Y pues chicos el emote del MP40 está basada en Cobra Kai chicos en el emote con Cobra Kai Así que pues muchachos ese emote yo lo había mostrado en un video anterior así que pues aquí arribita pícale pícale compañero para que te vayas a ver después de ver este video obvio cuáles son esos emotes que se vienen al juego Porque ahí está el emote chicos de la nueva arma MP40 evolutiva y bueno pues ahora pasemos a la colaboración número 3 compañero de la Coca-Cola Bueno tenemos chicos hay una pequeña colaboración creo que es una mínima pequeña colaboración chicos con esta empresa Coca-Cola Bueno esto no hay mucho que decirles estoy honesto de esto chicos casi no hay mucho es más esto es como que hasta medio dudoso Porque todavía no ha salido ninguna skin ni nada referente a esto simplemente es como que algo se filtró por ahí Pero es algo muy muy pequeño y bueno aquí vemos unas skins unas imágenes que me robé por ahí de Sara de Lima así que saludos para ti Sarita Me robé estas imágenes del canal de ella así que pues simplemente referente a esto sacado de Google obvio también puede ser que algo así llegue chicos Pero esto no es tan tan así confirmado ya que no hay mucho que hablar de eso al contrario yo pienso que debería ser una colaboración mejor con Pexy chicos con Pexy Y sacar esta hermosísima skin de este hermoso juego no sé ustedes que opinen al respecto no No te hagas el chistoso Arturo que no eres no eres no eres Y bueno bueno ahora pasemos chicos lo que es a la colaboración número 4 y es con la película Alicia y el país de las maravillas chicos Quiero que sepa que tenemos una pequeña colaboración con esta película Hola bueno más bien claro es un pase elite que va a estar llegando casi referentemente chicos a todo lo que tiene que ver cosas mágicas cosas de esas cosas chicos de Disney Más bien claro es un pase elite que por cierto aún no sale pero aquí te estoy mostrando lo que es un poquito lo que tiene el pase elite Como siempre está cubierto porque Garena todavía no quiere que sea esto descubierto Pero bueno aquí te estoy mostrando un pedacito nada más de video Esto es un pase elite compañero que va a estar llegando Obvio no va a tener el nombre Alicia y el país de las maravillas Pero si otro nombre y será casi referentemente chicos a esa película Lo que viene el pase elite y las esquines las tablas y todo eso Bueno ahora por últimamente quiero mostrarte la última colaboración Que es nada más y nada menos la que tú ya sabes compañero con el nuevo personaje Con el nuevo DJ chicos llamado Scaler Bueno así se va a llamar creo en el juego porque en la vida real tiene otro nombre Es un DJ de allá de Vietnam chicos Y bueno pues Garena decidió hacer una colaboración una vez más con un DJ Y sacar de nuevo un personaje muy épico porque este personaje tiene habilidades muy muy buenas muy épicas chicos Así que si quieres saber más sobre este nuevo personaje que viene acá a Free Fire Pues simplemente te invito a que piques aquí arriba O si no muchachos les dejo en la parte final Mejor en la parte final les voy a dejar el video Para que así piquen y se vayan rápidamente a ver Cuál es la habilidad del nuevo personaje Que yo ya saqué un video y ya lo subí también Y por eso te recomiendo mucho mucho que vayas a ver ese videoazo del nuevo personaje Y bueno pues compañero conmigo será hasta la próxima Si Dios lo permite cuídense chicos Bye 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 bye